Con el fin de eliminar la trata de niños, robo de recién nacidos e identificar a los menores en vulneración, el gobierno de España está financiando al gobierno de Honduras para que se desarrolle el primer banco de genética del país. Es importante destacar que, por ejemplo, tenemos en el país aproximadamente 20.000 a 30.000 niños que no son inscritos cuando nacen, de repente niños que desaparecen en un hospital, de repente niños que se regalan unos a otros, de repente niños que vienen o que se van en adopciones, no adopciones, porque las adopciones desde hace ya unos pocos años con DINAF están siendo realmente muy ilegales, pero hay tráfico de niños para adopciones, a daros TPV y se lo doyan. Entonces, ¿qué significa esto? Que no sabemos, no conocemos quiénes son entonces, le estamos dando la oportunidad, la seguridad de que es él y que en cualquier momento alguien que lo quiera robar, que lo quiera llevar, que lo quiera explotar o lo que sea, en nombre de que es de la familia o que es de él, se pueda confirmar que efectivamente es o no es. En la actualidad se han aplicado más de 600 pruebas de ADN y para el 2020 se aplicarán 2.000 pruebas más, siempre a niños seleccionados por vulneración. El ser el derecho de identificación a favor de los niños y niñas, el poder determinar el avance y la implementación de la ley AMBER, que asegura la búsqueda de niños desaparecidos en un tiempo altamente efectivo, el poder prevenir las adopciones irregulares, el poder poner un alto en las fronteras cuando se intenta hacer uso de nuestros niños y niñas como escudos humanos para favorecer la migración irregular, el poder determinar cuando existe algún nivel de inseguridad, nivel de compatibilidad, del nivel de filiación entre un padre o madre, un niño o una niña, todo eso lo permitirá la realización de un programa ADN ProKids, pruebas gratuitas a través de recolección de muestras que permiten crear bancos genéticos de niños y niñas y también de padres y madres de familia y esta información poder cruzarla en el momento oportuno. En enero del 2020 inicia el debate de la primera ley de ADN en Honduras con el fin de tener un dato real y específico de la población hondureña. Para que en enero, por tarde, el próximo año tengamos una ley de ADN con enfoque de derechos de niñez que permitirá determinar los niveles de responsabilidad, corresponsabilidad, los protocolos de actuación, los recaudos legales para poder trabajar en un tema de seguridad jurídica. No es cualquier tema, es un tema bastante delicado, no es un tema sencillo de protección, es un tema que está relacionado con el derecho de identificación de nuestra población de niños y niñas y por eso hemos suscrito también un convenio con las autoridades de registro nacional de las personas para poder avanzar también en este compromiso del Estado de Unidos. En cámaras de Cristian Herrera les informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.